¿Se suspendió el sentarme de la mejor cola del verano? ¿Te parece que está bien o que está un poco exagerado? Exagerado, me gustaba. ¿No te gustaba verlo? Sí, totalmente. ¿Te parece que a veces se lleva al extremo la cuestión de la cosificación? Totalmente. Sí, me parece bien. ¿Por qué? Porque sinceramente no lo considero un concurso y no le veo el sentido, ni la gracia tampoco. Y nada de eso, no creo que ver culos y puntuar un culo tenga valor o haga a la persona ser más de lo que ya es. O sea, y sinceramente me parece totalmente machista y no me gusta. Y juntos nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Me gustas mucho. No, me parece, o sea, me parece que está bien que se haya cancelado porque es como que expone al cuerpo de la mujer y lo pone como algo, como un objeto y algo como comercial, digamos. Y que no es algo que se pueda puntuar. Y además, digamos, por cuestiones de, no sé, que puede llegar, claro, de estereotipos, que puede llegar a hacer sentir mal a otras chicas, no sé. O sea, como que es algo muy superficial. Y quizás sí les gusta, pero ¿por qué les gusta? Por algo que está impuesto también. O sea, no sé si está bien que esté impuesto en televisión. Como tener la mejor cola o el mejor cuerpo, no sé, las mejores tetas. Che, sos una mujer linda o si no, si no, sos una mujer fea. Te va a querer por tener el mejor cuerpo y vas a estar bien para la sociedad por eso. Yo porque me parece que en una menos significa otra cosa. Estamos hablando de violencia, de agresión, de, qué sé yo, de violencia, de sí, de un hombre. No, a mí no me parece bien que una mujer por mostrar un culo significa que le están echando la culpa a un hombre. Me parece que la violencia va más allá de la agresión física, de la agresión verbal, es, qué sé yo, perseguir. Son un montón de cosas. Eso es un concurso. Qué sé yo, mostrar un culo me parece bárbaro. Yo tengo un hijo varón y me parece que yo tampoco le puedo decir ni una menos si miro un culo a una mujer. Me parece que me da lo mismo. Yo creo que si las chicas se suben es porque les gusta y si a ellas les gusta, va para mí en cada uno, en lo que piense cada uno. A mí me parece que está bien si no había participantes y de lo contrario está mal si hay gente que participa de eso. Yo en mi caso no participaría, así que me da lo mismo, pero qué sé yo. Creo que también es algo que llama más al público masculino y al público femenino lo mantiene ahí. Así que la verdad que a mí me da lo mismo. A mí me parece que es una de las cosas que hay que evitar, digamos, para empezar a hacer algo culturalmente, digamos, para terminar con todo esto de un poco la violencia de género y todo esto que se está gestionando ahora. No es lo único y no es lo primordial, digamos. No quiere decir que porque se termine de exponer a la mujer en ese sentido se empiece a terminar todo eso, ¿no? Pero bueno, respeto a las chicas que lo hacen, bueno, que quieren elegirlo y lo hacen porque lo disfrutan y les gusta, es una decisión. Ah, que no sé para qué te lo llevás y te vamos a recoger igual. Bueno, claramente hay mucha gente que Gato te dio como resultado que estaba de acuerdo con que siguiera el concurso. Sí, a ver, una tendencia. La gente más grande de 20 para arriba, de 25 para arriba, hablando de algo que es interesante que es, bueno, es un concurso y va quien quiere participar y no me parece que eso tenga que ver con la agresión. Bueno, como sí decía una de las chicas entrevistadas, yo a mi hijo lo invito a que mire, pero nunca voy a permitir que mi hijo la acose, ni que la trate mal. Pero el problema no creo que sea el concurso, perdóname. Yo antes de seguir charlando quiero presentar a Raúl Pérez, Raúl Pérez, bueno, el hombre antes diputado provincial, hoy diputado nacional por el Frente Renovador, bienvenido. Bueno, de vos depende muchísimo el tema de la ley de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires, un encanto tenerte aquí en el programa. Bueno, muchas gracias. Quiero que te sumes a la charla. Bueno, la verdad que es una lástima que muchas veces algunas cuestiones maten expresiones artísticas o culturales vinculado a la violencia, que es un poco más que violencia, digamos, vinculado al crimen. De la misma manera que otras expresiones culturales como el fútbol, la violencia y el hecho de que hinchadas o concurrentes a los estadios mueran en un espectáculo cultural y deportivo. Luego se prohíba el fútbol o se limite la capacidad de que la familia vaya a ver un espectáculo deportivo. De hecho, las mejores publicidades gráficas mundiales nacidas de fotógrafos franceses e ingleses, no sé si recuerdan esos desnudos en todas las grandes ciudades del mundo. Sí, sí, sí. Cientos de personas desnudos, mezclados los sexos, hacían unas fotos extraordinarias desnudos en contra de la violencia, en contra de la violencia de género, en contra de la discriminación y demás. A nadie se le ocurría eliminar eso porque desaprensivos terminaban matando a mujeres vinculadas a la violencia, muchas veces intrahogareña, que terminan, poco más que con la violencia de género, terminan en feminicidio. Así que yo creo que nosotros los argentinos somos bastante extremistas y terminamos por matar determinadas actividades vinculadas a cosas que son verdaderos delitos y que habría que hacer desde el punto de vista cultural. Yo trato como una mamá dijo ahí, claro, yo empiezo por enseñarle a mi hijo que lo primero que tiene que hacer es no pegarle a la hermana, claramente. Entonces digo, la mejor manera de aprender a respetar a la mujer y viceversa, es que los hermanos en realidad no se levanten jamás la mano entre ellos.